Mujer De mi alma eres su alimento El corazón me dictó Lo que por dentro yo siento Me encuentro muy orgulloso Tu amor logré conquistar Aquí dentro de mi pecho Te construiré una estar Rodeada de mil cincontres Los años que te di a amar Dedico todo mi esfuerzo Para lograr complacerte A ti mujer de mis sueños Dichosa tengo que hacerte Persigo un cielo estrellado Del cual poder ofrecerte Rodeada de mil cincontres Mi suerte sería fatal Mi suerte sería fatal Si un día me falta tu aliento Ese sería mi final Dedico todo mi esfuerzo Para lograr complacerte A ti mujer de mis sueños Dichosa tengo que hacerte Dichosa tengo que hacerte Persigo un cielo estrellado Del cual poder ofrecerte Del cual poder ofrecerte